Te cuento que estamos analizando lo que pasó en el Summit Día Mundial del Medio Ambiente el pasado 5 de junio donde tuvo la presencia del Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes Daniel Scioli y la Subsecretaria de Ambiente de la Nación, Ana Lamas. Y como decíamos con la Melga, han participado un montón de empresas y de muy buen nivel las charlas. Y uno de los temas principales ha sido la descarbonización en la industria del Oil and Gas. Por eso vamos a hablar con Agustina Frincha Boy, licenciada en Química, gerenta comercial del negocio de hidrocarburos y energías de Dow para América Latina que estuvo presente en uno de los paneles principales. Hola Agustina, muy buenas tardes. La Melga y Pablo Gau te saludan. ¿Cómo estás? Hola Pablo, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Bien, por suerte. Muchas gracias por haber participado el pasado miércoles en este Summit que a nuestro criterio ha sido muy auspicioso. Y queríamos hablar justamente contigo porque Dow es uno de los jugadores más importantes a nivel descarbonización. Y queríamos que le cuentes a la audiencia, al que no pudo participar, ¿cuáles son las iniciativas que lleva adelante Dow en torno a descarbonización en esta transición hacia un futuro más sostenible? Dale, bueno, mira, en primer lugar, antes de ir a las iniciativas concretas, me gustaría marcar las metas que tenemos en cuanto a sustentabilidad. Dow como empresa global se plantea ser la compañía de ciencias de materiales más sustentables del mundo, ¿no? Eso como yendo de lo general a lo particular. Metas concretas, por ejemplo, para el 2030 pretendemos reducir nuestras emisiones de alcance 1 y 2 versus el 2020 en un 15%. Y ya venimos en ese camino, en verdad, porque desde el 2005 al 2020 ya hemos reducido un 15% y una meta más ambiciosa de mediano a largo plazo es ser carbono neutral en alcance no solo 1 y 2, sino también 3 para 2050. En este sentido, digamos, la compañía plantea realizar inversiones de capital de aproximadamente 1.000 millones de dólares al año justamente para descarbonizar los activos. Y yendo ya a las iniciativas concretas, la estrategia es descarbonizar y crecer, es decir, reducir las emisiones pero al mismo tiempo ir aumentando la capacidad productiva. La meta más, perdón, la iniciativa más ambiciosa que estamos implementando al día de hoy es la construcción de nuestro primer cracker carbón neutral, carbono en alcance 1 y 2, que esto está ocurriendo en este momento en Alberta, en Canadá. Los crackers, para aquel que no conoce, digamos, son plantas en donde ocurre la transformación de una materia prima, en este caso el etano, mediante un proceso de craqueo, se transforma en etileno y el etileno se utiliza para la producción de polietileno, que es básicamente el plástico de mayor uso en el mundo. Este proceso ocurre en hornos que operan alrededor de los 800 grados y en un cracker tradicional la combustión ocurre mediante la utilización de gas natural. Bueno, en Alberta la innovación viene de la mano de utilizar hidrógeno azul como combustible de estos hornos y ese hidrógeno azul se obtiene de una corriente de off-gas del propio proceso, que la corriente de off-gas tiene hidrógeno y además metano, y el CO2 que se produce, o sea, el dióxido de carbono que se produce en ese proceso, se secuestra y se entierra en pozos sepletados o en cavernas, y esto es conocido en el mundo como CCS o captura de carbono. Lo que decía en relación a lo anterior, descarbonizar y crecer, porque, por ejemplo, este proyecto de Canadá nos va a permitir reducir las emisiones en un 20%, pero a su vez aumentar la capacidad productiva en términos de etileno en un 15%. Ahora, ¿qué relación vemos, por ejemplo, de Canadá con Argentina? Bueno, sin dudas que en Argentina, al igual que en Canadá, contamos con gas natural y con etano, que es nuestra materia prima, competitivos, ¿no?, por la producción que tenemos en Neuquén, en Vaca Muerta, entonces nos podemos imaginar algo similar a lo que está ocurriendo en Canadá. Y en este sentido, el año pasado firmamos un acuerdo de colaboración con dos players súper importantes de la cadena de valor, del oil and gas, que son YPF y Vinterchall, para explorar justamente la posibilidad de llevar adelante un proceso de CCS en Bahía Blanca, precisamente, que es donde está el polo petroquímico en donde operamos. Y la idea es que en este acuerdo de colaboración, cada una de las empresas aporte su experiencia y su conocimiento. YPF y Vinterchall, más orientado a la parte geológica, y también, en particular, Vinterchall ya ha llevado procesos de CCS en otras partes del mundo. Y lo que nos toca a nosotros es estimar y hacer las proyecciones para todas las inversiones que deberían ser por arriba de la tierra, vamos a llamarle, que es toda la ingeniería que se necesitaría. Agustina, te hago un alto ahí. En este sentido... Te hago un alto, perdón que te interrumpa. ¿Cuándo se firmó...? Yo, vos me preguntás. No, no, está perfecto. Está perfecto y está muy buena tu explicación. ¿Cuándo se firmó este acuerdo y cuándo empiezan a cristalizarse estas etapas que vos nos estabas describiendo? Mirá, el acuerdo se firmó en octubre o noviembre del año pasado, no recuerdo exactamente el mes. Fin del año pasado. Y actual, en 2023. Exactamente, fines de 2023. Y empezamos ya... Sí, y ahí ya empezamos a trabajar en conjunto las tres empresas poniendo los recursos a disposición. Como dije, el acuerdo es explorar y entender si existe o no la posibilidad de que ese método o esa tecnología se desarrolle en nuestro país y específicamente en la geología que tenemos en la zona de Bahía Blanca. O sea que estamos en este... No puedo ahondar mucho en temas porque obviamente son acuerdos de confidencialidad, pero bueno, sí que estamos trabajando en las tres empresas comprometidas para entender si esto es viable y ojalá que lo sea porque serían buenas inversiones y buen futuro para el país en general. Y esto lo que demuestra también es que el país está a la altura de lo que puede pasar en Alberta, Canadá, por ejemplo. Totalmente de acuerdo con vos, Pablo. Y ahí aprovecho para decirte que además de la parte técnica y geológica, para nosotros es súper importante lo que ocurra en la parte política y regulatoria también. A ver, proyectos como estos necesitan estabilidad macroeconómica, poder tener certidumbre a largo plazo para poder atraer inversiones. Por ejemplo, en el caso de Canadá, las inversiones fueron posibles porque el mismo gobierno generaba incentivos generalmente de índole de impuestos para traccionar este tipo de inversiones y obviamente un marco regulatorio adecuado. Esto va de la mano con el análisis que hacíamos nosotros hace un rato, no sé si nos estabas escuchando, pero estábamos haciendo un análisis del Summit y estábamos analizando que el gobierno y la subsecretaria en particular se ha quedado toda la jornada escuchando las presentaciones de ustedes, tratando de intercambiar conocimientos. Y hay algún punto en común, el tema de ayornar la legislación ambiental. Porque no es lo mismo la legislación 2024 que necesitamos a la que había en el 2004, por decirlo. De hecho no hablábamos de descarbonización. Sin dudas, ahí me parece que, y esto es una opinión bastante personal, pero creo que los que estamos inmersos en la industria coincidimos en que la articulación pública-privada es clave, es de ida y vuelta para poder ir cumpliendo las metas que tenemos, no únicamente los privados como yo acabo de contar, sino también las metas que tenemos comprometidas a nivel país en términos de descarbonización. Claro, y esas metas son distintas a las que teníamos hace 20 años atrás. Tal cual, tal cual. El mundo ha cambiado y la industria ha cambiado. Si volvemos a Dow y seguimos con el tema, es que Dow no tenía la misma estrategia a nivel sustentabilidad ambiental que tenía o que tiene en estos días. Y por eso te voy a preguntar, considerando que Dow es uno de los principales productores de plásticos del mundo, ¿qué estrategia tienen y qué acciones definidas tienen en torno a la circularidad? Bueno, ahí viste, en el otro pilar clave que tenemos, además de la protección del clima, que fue lo que te comenté en la pregunta anterior, la verdad es que para nosotros la circularidad también es parte de nuestra estrategia clave, ahí también tenemos objetivos definidos, por ejemplo, como comercializar 3 millones de toneladas de producto circular y renovable para 2030, y esta es un poco más ambiciosa para 2035, que el 100% de los productos de Dow vendidos para aplicaciones de envases sean reutilizables o reciclables. ¿A qué nos enfrentamos con la parte de circularidad? Bueno, a que ahí hay que trabajar en la cadena de valor, porque no depende únicamente de Dow, en este caso de la compañía, sino que depende de los proveedores, de los clientes y de todos los que están inmersos en la circularidad, y por eso la estrategia que percibe Dow en este sentido es transformar los residuos desarrollando ecosistemas circulares, como a través de acuerdos multidimensionales de colaboración. Te voy a ejemplos concretos. En Argentina, Dow firmó un acuerdo con Del Terra, que es una organización ambiental sin fines de lucro, que tiene un programa llamado Rethinking Recycling. ¿Qué hacen con este programa? Bueno, generan sistemas productivos y obviamente financieramente atractivos, porque todos acá estamos para ganar plata y para generar sistemas financieros, entonces para aumentar el volumen y la disponibilidad del material reciclado. Entonces, en ese sentido, lo que hace Del Terra es involucrar a la mayor cantidad de jugadores de la cadena de valor, o sea, estados, cooperativas, los generadores de residuos, los propios consumidores, y bueno, obviamente los privados, y en este tipo de programas se incluyen, por ejemplo, campañas educativas con articulación pública-privada, por ejemplo, para la tratativa de temas como el acceso seguro a los residuos. Mira, te voy a tirar un dato que me parece súper importante, que no es un dato propio, sino que es un dato de Ecoplas, que fue, por ejemplo, el año 2022 solo se recicló el 27% del total de los envases post-consumo doméstico. La verdad que es un valor bastante bajo, o sea, el 27%, pero mirando el vaso siempre medio lleno, o sea, hay un enorme potencial para seguir trabajando en lo que es circularidad. Y si me permitís, y con esto cierro, te lo prometo, también en Argentina firmamos un acuerdo con la empresa Reciclar, que es una empresa que se dedica a recuperación de empaques y materias primas industriales, y mediante este acuerdo podemos generar 6.500 toreladas de material plástico post-consumo de alta calidad bajo una marca que se llama Revolup, y que ya está en varios empaques comerciales. Así que, bueno, ahí tenés algunos ejemplos concretísimos de qué estamos haciendo en materia de circularidad. Te lo hemos permitido porque nos tiraste una muy buena noticia, y aparte unos números más que interesantes, porque hasta hace poco cuando analizamos cualquier indicador en materia ambiental, no pasaban el 10, 12%. Pese a que vos decís que hay potencialidad, hemos subido un 27%. Quiere decir que tanto la tarea de ustedes, trabajando desde la producción sustentable y trabajando en la conciencia de la circularidad, ha crecido este volumen, por supuesto que tenemos que seguir trabajando, pero lo importante es que estamos en el camino, y por eso ustedes han participado de este summit, y en ese panel que lo definíamos muy importante de la industria oil and gas en materia de descarbonización, porque hay que mostrar que la industria está apuntando hacia eso, y también algunos gobiernos. Nos hemos llevado una grata sorpresa cuando estuvimos en Neuquenia, en Río Negro, donde los gobiernos también apuestan a la descarbonización. Es decir, que en industrias o en actividades tan importantes como el oil and gas, puede haber soluciones y puede haber actores tan importantes como Dow firmando un convenio con Wintershell e YPF. Sin dudas, ahí también aprovecho para agradecerte a vos, Pablo, y a todos los espacios que se generan de intercambio, porque me parece que es la forma, esto que vos comentabas, la articulación entre lo público y lo privado, todos los actores de la cadena de valor, somos todos importantes para poder llegar a cumplir estos objetivos y avanzar en todo lo que es descarbonización y circularidad. Y yo estoy convencido, Agustina, que ustedes las empresas, cuando tienen este tipo de ejemplos que son muy buenos, hay que mostrarlos para que alguno lo pueda replicar, y nosotros, como vos decís, desde nuestro humilde lugar, poder ponerlos en el escritorio o en la agenda de los funcionarios o de las empresas, para que la discusión del ambiente sea una discusión constructiva, educando, porque todavía nos queda mucho en materia de educación ambiental, de legislación ambiental, pero estos pasitos que vamos dando chiquitos en algún momento, nuestros seguidores, nuestros hijos, nuestros nietos, lo van a agradecer. Así que, Agustina, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos nuevamente, a vos, a tu audiencia, y estamos en contacto y a disposición. Siempre un placer participar. Hasta la próxima. Buenas tardes. Buenas tardes. Chao, chao. Y era Agustina Frinchaboy, gerente comercial del negocio de hidrocarburos y energías de Dow para Latinoamérica.